Bienvenidos a Miranda de Azán, un pequeño municipio de 450 vecinos en Salamanca. Primer municipio del bien común. ¿Qué es eso? Pues una forma diferente de entender la política, la economía y la sociedad. Dentro de la economía del bien común, la participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales. De hecho, una de las herramientas es el índice del bien común, que se hace entre todos, diciendo qué es lo que más nos gusta o qué es lo que más valoramos dentro de la comunidad. De uno de esos talleres surgió esta idea. Y en esta idea, la de la Ruta de los Tesoros Naturales de Miranda de Azán, también integramos la participación. No solo habla de sostenibilidad ambiental, sino que la participación fue un pilar muy importante. De hecho, en todos los atriles, en todas las paradas, en todos los carteles donde hablamos de la naturaleza de Miranda de Azán, los propios vecinos y vecinas del municipio contaron sus experiencias y los podéis escuchar accediendo al código QR que tienen. El arroyo es el gran protagonista de esta ruta. Es donde más se concentra la fauna y la flora del municipio. Y por eso hemos querido agradecérselo con este hotel de insectos. Miranda viene del latín, mirando a. Y Azán suele ser una zona de encinas, de peñascos, de pizarra. Por tanto, es mirando a el encinar, mirando a Azán. El arroyo también vuela si no le cortamos las alas. Especies como el ruiseñor común, el cetea ruiseñor o incluso el búho chico, se dan cita aquí gracias a la vegetación que alimenta este arroyo. Pero le podemos cortar las alas con acciones como el depósito incontrolado de residuos. Tenemos que cuidar este espacio. Aquí las plantas nos llenan la vista y encierran muchos secretos. Por eso queremos tratarlas como merecen, gestionándolas adecuadamente e intentamos dejar su floración en esta vegetación espontánea. Además de la ruta de los tesoros naturales de Miranda de Azán, justo aquí confluyen. La ruta de la Vía de la Plata o el camino a Santiago Castellano. La ruta cicloturista de la Batalla de los Arapiles. Y una más que hemos creado hace poco. Que es el crisol de caminos. Con el cordel de Merinas, con la Vía de la Plata y el camino vecinal al de Atejada.